Me puse a pensar lo amargo y lo absurdo que a veces resulta tanto y tanto amar. No puedo creer que amándote tanto, con tanta locura, te pude perder, me duele saber que a diario te extraño y solo un recuerdo me pude volver. Te juro que a veces quisiera borrarte, quisiera arrancarte y no puede ser. No creo que tú te pases las noches que yo paso en vela pensando en tu amor. No creo que tú te mueras de ausencia y arranques el alma hordiendo el dolor. No creo que tú te mueras de angustia, te mueras de celos. No creo que tú me duele saber que a diario te extraño y solo un recuerdo me pude volver. Te juro que a veces quisiera borrarte, quisiera arrancarte y no puede ser. No creo que tú te mueras de angustia y arranques el alma hordiendo el dolor. No creo que tú te mueras de amor. No creo que tú te mueras de angustia, te mueras de celos. No creo que tú te mueras de angustia, te mueras de celos. No creo que tú te mueras de angustia, te mueras de angustia. No creo que tú... No creo que tú... Gracias por ver el video.